El sector salud local está reportando el no comer en la calle luego de que los intensos calores de las últimas horas provoquen que los alimentos se echen a perder casi de inmediato a pesar de encontrarse refrigerados y ante el incremento de casos de enfermedades diarraicas que han sido detectadas en las clínicas preventivas municipales. Advierten también que la falta de higiene de quienes preparan los alimentos y la falta también de higiene del comensal están resaltando las enfermedades estomacales entre la población local. Recomiendan el el ingerir sueros, vida oral que son gratuitos en los centros de salud municipales luego de que las temperaturas aumenten y con ellos el riesgo de un golpe de calor y la deshidratación que podría sobrevenir si el paciente sufre además cuadros diarraicos no tan severos que le permiten acudir a trabajar. Desde Playa del Carmen para Notivision, Lourdes Mata.